. He he, ¡garte como duco a! . Cristina Nice. ¡Es guapa! ¿Es guapa? ¿Es guapa? Para comerte aquí ya. Para comerte está, guío. O está, vamos, para comerte y untarte. . Cristina Nice. . 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 ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Sí, sí, sí... No, no... No, no me gustan. ¡Papá, Kaiso! ¿Qué es lo que se hace? ¿Cristina? ¿Esta su? ¡Pica! ¡Oy, chico, mira! ¡Qué no lo hace hombre! Que me mira y me desnuda! ¡Hostia, ahí! ¡Hau, sabía que ya estaba en tu casa! ¡Petarit, eh! ¡Va, va, va! ¡Jesus! ¡Begí, aquí está ahora, que nos gustan, ¿Qué queremos si se con un abrazo? Colputz SE ¿�? ¡Ni purdyan! ¡iarit, pájaro! ¿Ni purdyan? ¡Ni purdyateos! ¡Lolo, lo, lo! Lo, 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 lo! Lolo, lo, lo, lo! Mimi un trabajar de anticipación A la study de mi gana, ¿se ha stabilizado y san, ¿no, escurr lotuspan? Eta baino, xl, m, s... Gizurra. Baa, yo ni egisa. Feli, nada es akuigartzen. Marcaetzaile erotikoa. Zucalariak, unbiatoria salduko dio, seintzuk diren, bera jaintza, gorpuzeko bost munerik beroenak. Nun gustatuko lizukei pintzia? Javi beteko ziren oso zoikan. Eee! Bost bakarriria, eh! Nengua, begira dan. Pah! La primera en la frente, esa tena. Vistia esta le lengo... Viste golpia, eh? Le lengo titira jutendia danak. Abigarrena... Eri farriant. Garri jo kateon dur moteli. Etzakello disimulao, osea, tipue hor... Romantiku nahi ten da osti, eh? Utsi, utsi, abean haido... Romantiku da, eh? Ullon! Bera un jesterak ziberko, eh? Ba, burlarra... Uski... Eee! 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 Hau sartu inda gaina katienez hititipuntan, txak! Bez? Puntaren puntan... Eee txe! Eee txe! Na ikua, eh? Na ikua, ikutu utza, eh? Ikutu utza. Nun jarrikote du hurren gobi otzori. Eee! Eee! Pa! Tazkena ba... Baipurdean jarrako de zut. Olle! Azotitos porakik, azotitos porakik... Azotitos porakik, bik, 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 bik... Menos malezuela esan, el bel puzi. Ja... Bestiaola! Eee! 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 Vel hemsen, Enzerra yurupat, aterremoto bat teñerditzen etzen gira ezinogu aginat like urte na mala gordo! Dominunaren golaztu estaru zte! Ba, muixu ba tremen gotu litu kasua gurazki! Ba, besoa turnile eua! Eatarra baldimarro botila. Saka ganea, Kimberly! zaman�! Zaka! Time 축ode 가지고 espectak … Fuerte ganea!